La Virgen no quiere ver a su niño llorar Yo le traigo unas maracas, yo le traigo unas maracas Para que aprenda a tocar Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Yo le traigo cascabeles para que aprenda a tocar Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Yo le traigo cascabeles, yo le traigo cascabeles Para que aprenda a tocar Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Yo le traigo unas claves para que aprenda a tocar Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Yo le traigo unas claves, yo le traigo unas claves Para que aprenda a tocar Yo le traigo unas claves como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Yo le traigo unas marlas